Y subió una foto al Fotolog Te lo juro, güey Fotolog, no seas un mamón, güey Subió una foto al Fotolog, ¿no? Es que... El Metroflop No, pero era Fotolog, güey Era Fotolog, güey, el de ella Y subió una foto al Fotolog, güey Qué veras el Fotolog, güey Ahorita te explico, güey Es un Instagram viejito Un high five Es un Instagram viejito Subías una foto y era una página completa Y podías poner un texto gigante si querías Y ya, siguiente página, otra foto y así Y subió una foto al Fotolog, güey Que estaban como en un muellecito ahí en Altata En la playa de acá de Sinaloa Y se le salía del short, güey Pero un cachetitito, güey O sea, güey, teníamos 16 años, güey Tenía las nalgas de leche todavía la pobre plebe, güey Pero se le salió tantito, güey Y tú tenías leche de sobra Y yo vi eso, güey Y me hizo el fin de semana, güey Con eso, güey No saliste de tu casa Porque sientes que te lo ganaste, güey No lo hizo adrede No le está tentando nada a nadie, güey Fue orgánico